¿Quieres ser presidente de Estados Unidos? Estás en buena compañía. A lo largo de su historia, un sinfín de individuos han hecho campaña para gobernar el mundo libre. Pero solo unos pocos elegidos han sobrevivido a los horrores que aguardan a cualquiera lo suficientemente valiente o loco como para aceptar el reto. Puede que los métodos de comunicación hayan cambiado a lo largo de los años, pero siempre han existido una serie de leyes universales para alcanzar el éxito. Y ahora otra temporada de elecciones se cierne sobre nosotros con todo un elenco de nuevos personajes. ¿Pero quién saldrá elegido? Si no gano, esto habrá sido una pérdida de tiempo, amigos. Bueno, ha llegado el momento de recordar quiénes fueron elegidos antes que ellos y lo más importante, ¿por qué? A mí me parece bien. Camino a la Casa Blanca